¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día jueves Y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Juliana Sosa Técnica de Enfermería y futura doctora también Entonces, hoy con ella vamos a platicar sobre tipos de quemaduras Y primero, auxilio, algo que puede pasar Bueno, en la capital vienen las fiestas patronales en agosto ya próximamente Pero en diferentes departamentos se llevan a cabo actividades donde ocupan pólvora O también puede haber quemaduras desde el hogar, cosas caseras Qué mejor que conozcamos cómo podemos actuar Mi estimada Juliana, buenos días, bienvenida Buenos días, muchísimas gracias Y bueno, así como decía, ya vienen las fiestas, ¿verdad? Pero las quemaduras como tal hay de diferentes tipos Así es Las más comunes son las térmicas, así como estabas mencionando Pero también podemos tener quemaduras eléctricas, así por alto voltaje Podemos tener quemaduras químicas Podemos tener quemaduras por fricción en algún accidente de tránsito, por ejemplo Pero enfocándonos más que todo en las térmicas, como son las más comunes ¿Verdad? En este tipo de quemaduras nosotros podemos clasificarlas de acuerdo a su... A cuántas capas de piel pueden afectar Ok Entonces tenemos tres grados Primero, segundo y tercero, siendo el tercero el más grave Entonces ya la primera, en el primer grado, por ejemplo Solamente se afecta lo que es la epidermis, que es la capa más superficial de nuestra piel Entonces, como estaba mencionando anteriormente Las quemaduras de primer grado, ¿verdad? Estas van a afectar solamente la epidermis, la capa más superficial de nuestra piel Y lo más que nosotros podemos sentir en esta ocasión es Podemos tener el tema que es el enrojecimiento cutáneo Podemos tener también ardor y dolor, que es muy frecuente en esta ocasión Y claramente lo primero que hacemos es correr a buscar hielo o a huelada O corremos a buscar lo que es pasta de dientes, por ejemplo Y estas cosas no son para nada... No hay uno para nada, en realidad, en este tipo de... Hay gente que sirve para café Exactamente Bueno, el café lo usa más que todo para las heridas bastante profundas Hay que mirar, por ejemplo, esas láminas donde se ve por las diferentes circunstancias Por las cuales puede sufrir una quemadura Y voy a acabar de mencionar algo interesante Lo primero que hace la gente es buscar agua Y echárselo en la zona afectada ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Es el agua hacerlo? ¿O es paño? ¿Qué hay que hacer, Juliana? En este caso sí se puede utilizar el agua, pero el agua ambiente, al tiempo Exactamente No corremos a buscar agua helada o hielo porque eso lo que hace es ocasionar más daño cutáneo Más daño tisular Agrandar lo que es la quemadura Entonces por unos 10 minutos poner nuestra extremidad que se ha quemado en agua Agua al tiempo Es muy importante Ya luego de eso, si por ejemplo es una quemadura de segundo grado En donde ya salen aflitenas o ampollas Es recomendable que vaya al médico para que le pueda recetar un tipo de antibiótico Y así evitar alguna infección En ese caso sería recomendable que se pusiera un paño con agua O sea, un pañito con agua al tiempo también mientras va al hospital Para evitar que la quemadura pueda abarcar más terreno tisular Entonces estamos hablando que estos serían los primeros auxilios para atender este tipo de quemadura Así es Cuando son estos dos grados que has mencionado Que es obviamente que se nota y el otro que es con popita Ya que hay que ir a una consulta médica para evitar una infección Así es Ok, ¿qué es lo incorrecto que no tenemos que hacer cuando...? Voy a mencionar algunas cosas Pues que hacen muy comúnmente Así es, por ejemplo, en las quemaduras que son bastante graves Tendemos a tener ropa pegada en nuestro cuerpo Entonces lo recomendable es que esa ropa no se toque, no se quite Porque solamente ocasionamos más daño Exactamente Entonces ahí la dejamos, aplicamos un poco de agua siempre Que el agua siempre tiene que ir Para evitar que la quemadura pueda seguir abarcando más terreno Y en todo caso pues trasladarlo al centro hospitalario Para que allá puedan quitar la ropa adecuadamente No de un tirón porque si no ocasionamos daño Por ejemplo, en el tercer grado ya Que es la quemadura más grave Se afecta tanto epidermis, dermis y la hipodermis Que ya es la capa subcutánea de piel Entonces ahí ya se pierden nervios Se pierden vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas Todo eso se pierde y por ende el paciente La persona ya no siente dolor Entonces en ese caso ya tenemos piel muerta O piel necrosada Y ahí lo recomendable sería que vayan al puesto de salud Al hospital para que allá puedan retirar toda la piel muerta Y dar en este caso tratamiento para antibióticos Esa que mirábamos ahorita en la última imagen Es como lo más común que te puede pasar Cuando estás cocinando también Que te cayó una pringada de aceite Por estar poniendo algo No es que te cayó la paila de aceite No cae una pringada Y miras como se pone la piel Como se ve afectada Obviamente actuar como ya lo decía Pero porque las personas a veces se van por lo casero En el momento, en toda ocasión Sería bueno visitar el centro de salud Exactamente Así como decías No muchas veces tenemos los materiales o herramientas Que podemos utilizar en este tipo de quemaduras Ni agua y ves Exactamente Pero yo estoy segura que casi todas las personas en su casa Tienen o las vecinas incluso Tienen una planta de aloe Entonces esta plantita La sábila Exactamente La sábila La gel de esta plantita Exactamente Esta plantita es muy buena para cicatrizar y para aliviar el dolor Ok Entonces sería muy bueno o recomendable que esta gel de la sábila se pueda aplicar en la zona que se ha quemado Muy importante no hacer fricción ni aplicarla de manera circular porque eso duele y arde Entonces solamente ponerlas así como a toquecitos en el área afectada y luego vendarlas La gel O sea quitar la gel Exactamente No poner La sábila como tal La sábila pelona Exacto Es mejor quitarle la gel a la sábila y luego aplicarla ¿Por qué? Porque podemos contaminar también con la sábila Aunque usted no lo cree pero se tiene que preguntar La sábila helada o al tiempo Porque la gente la Es como va a ser un fresco Que la gel la separa y hace un montón de cosas Helada o al tiempo Al tiempo Al tiempo Exactamente Por eso por varios días Cuando es tenue Cuando es la primera que decías Cuando no es la más grave Cuando se puede hacer esto Exactamente Y perfectamente Pero por qué hay personas que hacen esto Y después le ponen una venda ¿Es correcto eso? Es correcto porque O sea lo que nosotros tratamos de hacer es que la piel ya no siga teniendo más daño Ok Entonces luego de aplicar esta gel se venda para evitar contaminación ambiental Porque hay personas que dicen lo contrario No hay que dejarla al intemperie Al intemperie Porque el aire, el ambiente va a ayudar a que se cicatricen más rápido En fin No, lo mejor es vendarla Vendarla Exactamente Este más Juliana El tiempo se va volando ¿Cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? Si quieren obviamente te llevar a cabo porque vos das talleres Así es De todo lo que compete a primeros auxilios Y ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, nosotros primero auxilios Todo lo que compete también al área de enfermería Así es ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden contactar en Facebook como Juliana Sosa Medicina Natural Y también pueden llamar al número 22680411 Esta mujer va a combo Técnica, enfermería, futura, doctora, medicina, natural Todo para poder implementar para darle mejor calidad de vida a sus pacientes Así es Gracias Juliana Siempre un gusto Muchísimas gracias Un placer por habernos acompañado Así que terminamos la revista la mañana de este día jueves Yo espero que usted tenga un feliz día Y lo espero mañana A 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos